Y va a llegar personalmente para Carlita, vámonos Y yo no merecíamos una tercera cumbia Esos no van de los hermanos morales, oigan, señor mostrillo Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón Y el compadre la cumbia que bailaba, como una diosa, yo la adoré El compadre la cumbia que bailaba, como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón El compadre la cumbia que bailaba, como una diosa, yo la adoré El compadre la cumbia que bailaba, como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi por el corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi por el corazón Sigue, 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 oiga Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi por el corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi por el corazón Que el compás de la cumbia que bailaba, es como una diosa, yo la adoré Que el compás de la cumbia que bailaba, es como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi por el corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi por el corazón Yo tengo una yaquesita que aquí se mojo hecho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que aquí se mojo hecho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaques dicen pues que te traes hombre llorín Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te traes hombre llorín Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Música Veremos por ahí, le hacemos otra Que me dice nada más Música Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Que ojos hermosos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Que ojos hermosos que he visto yo Si todos dicen que no te quiero Música Que no te adoro Música Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Música Me duele el alma de tanto amar Música Si todos dicen que no te quiero Música Que no te adoro con frenesí Música Y yo les digo que mienten, mienten Música Que hasta la vida daría por ti Música Ya me despido de mi morena Música Ya me despido de mi morena Música Ya me despido de mi adoración Música Me voy cantándole a tus ojitos Música Que llevo dentro del corazón Música 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 Ay mamá por Dios Me deseo enamorado Pero de eso nada tengo Todo me dice en el ballet Un ballet pero con suerte Porque si me salto un callo No me derrago a la muerte Ay mamá por Dios Por mi burracho vengo Que me deseo enamorado Que el tiempo que me felice Después niño perdido Y por último el corretto Pa' que vean como me siento Ay 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 mamá por Dios Sonora querida tierra Consentida de dicho placer Extraño tu cielo Que cifro mi anhelo Por volverte a ver Las mujeres Encienden querer Son hembras de amor Tienen lindos ojos Y labios hermosos Que son un primor Soy del mero final Donde se rompen las olas Y busco una gente Y busco una gente sola Y que no chica marido Pa' no echar un prometido Cuando resulte la voz Ay 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 mamá por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me chica la temporada Que me chica el grite Después el día perdido Y por último el corretto Pa' que vean como me siento Ay 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 Soy un pobre venadito Que habito en la serranía Soy un pobre venadito Que habito en la serranía Como hermoso y tan nacido No va Con la guardería Que no siento tan bonito Y tu brazo vida mía Me dije a una muy bonita Que se me lavaba el paño Yo dije a una muy bonita Que se me lavaba el paño Me contestó la maldita Si usted Quiere gastarlo paño En la madera Siento el horano Porque tarde le hace daño En la madera Ah ya Ya no Ya no La paz Fui Arriba Pasada De la maldita En la madera Y el rojo Yo tengo visto el nopal, donde recortar la tuna Yo tengo visto el nopal, donde recortar la tuna Como soy hombre formal, no me gusta tener un nopal No me gusta tener dos, por si se me nopla alguna Quisiera hacerme la fina de tus lúcidos arendes Quisiera hacerme la fina de tus lúcidos arendes Para darte besitos y morir Y hasta a mi me comprometes ¡Suscríbete! Voy a ser una barata y una gran realización Voy a ser una barata y una gran realización Las dientitas, las centavolas, muchachas, atostan Las dientitas, las centavolas y las suegras de Pildón Ya con esta y me despido, pero pronto doy la vuelta Ya con esta y me despido, pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios de una niña mosca muerta Esas que hay mamás, por Dios, pero salen a la puerta Yo tengo una ya que suena que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila el cumbia y el clave se enamora Yo tengo una ya que suena que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila el cumbia y el clave se enamora Ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser sirenita Yo Andaba sacando papas una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa Andaba sacando papas En eso me le acerqué A esa muchacha guapa Y me dijo la muchacha Que quiere mirar la papa Después me enseñó su papa Que la muchacha muy guapa Su papá no me dejaba Que yo le diera la papa Me puse a sacar yo papa Buscó esa muchacha guapa Y luego yo le decía Aquí tengo ya la papa Tu papá no quiso ver La papa que yo tenía Pero la muchacha guapa Y la mamá se la quería Ay, qué muchacha tan guapa Tenía muy buena papa Tu papá se despidó Y aquí tengo ya la papa Y aquí tengo ya la papa Y luego yo le decía Y luego yo le decía Y aquí tengo ya la papa Y aquí tengo ya la papa Su papá no quiso ver La papa que yo tenía Pero la muchacha guapa Y papá si la quería Ay, qué muchacha tan guapa Tenía muy buena papa Su papá se despidó Y aquí tengo ya la papa Su papá se despidó Y aquí tengo ya la papa Su papá se despidó Y aquí tengo ya la papa ¡Morón! ¡Fuera, favor! ¡Fuera, favor! ¡Finaloa, salón por ahora mis amigos! ¡El arrollador, arroz de limón! ¡A todos ellos! ¡Fierro, papá, salón! ¡Fierro, papá! ¡Fierro, papá! ¡Fierro, papá! ¡Fierro, papá! Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y su boca, enloquecía mi fuerte corazón Tu mirada, tu pelo y su boca, enloquecía mi fuerte corazón En tu párcela que bailaba, como una diosa, ayúna doré En tu párcela que bailaba, como una diosa, ayúna doré Tu mirada, tu pelo y su boca, enloquecía mi fuerte corazón Su mirada, tu pelo y su boca, enloquecía mi fuerte corazón ¡Ey, chenecieto! Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Su mirada, tu pelo y su boca, enloquecía mi fuerte corazón Su mirada, tu pelo y su boca, enloquecía mi fuerte corazón Te compás a la que bailaba, como una diosa, ayúna doré Te compás a la que bailaba, como una diosa, ayúna doré Su mirada, tu pelo y su boca, enloquecía mi fuerte corazón Su mirada, tu pelo y su boca, enloquecía mi fuerte corazón Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecía la mi pobre corazón De los pasos de la que me bailaba como una diosa, yo la adoré De los pasos de la que me bailaba como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecía la mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecía la mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecía la mi pobre corazón Vámonos señores, que no se note la mentira Vámonos Vámonos ya para el cerro Para el cerro Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es gozar Vámonos ya para el cerro Arriba de cepa, Mario Arriba,ació ¡Eh, eh, eh! Que me toque la cococha, lo que yo quiero es parrandear ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vale, Fabricio! ¡Ahí! ¡El hermano! ¡Vándale, muchacho, man! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey! ¡Yo quiero que me toquen la coconcha! ¡Que es la patente! ¡Ey! 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 ¡Vámonos ahora! ¡Ey! Ya se rebate el columpio, donde ya se columpiaban Que se le acabaron los costos a la cosa en que yo amaba Quien ven y vino el pavilón, a ver dónde está Se pasaba a navidad y se poniéndose el destribido Arreglándose el peinávido, las hijas del pavilón, a ver dónde se rompe El que anda enamorado y que no tiene que gastar El que anda enamorado y que no tiene que gastar El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buena pierna para correr Bienvenido a tu avión, navido, ¿dónde está? Tu cosa navida, componiéndose en este avión Arreglando, porque hay navidad Y el perdón de lloronde Salud para el rayo, mi compro Manuel Aunque la gente siga criticando que no tengo plata, que no tengo nada Pero bien sabiendo que yo soy un hombre Que tengo mi hermoso elito cafetal Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero bien sabiendo que yo soy un hombre Que tengo mi hermoso elito cafetal A ver si podemos levantar la tierra, señores, vámonos Tú me pides amor y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, con ti lo voy a pensar Ahí tengo mi hermoso elito de palmar Y como voy a estar en agua para poderlo mudar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, cuando no tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, cuando no tengo limón ¡Vámonos! 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 Cuando vamos a la playa llevo un pico de llarón También llevo mi guitarra para alegrarme el corazón Ahí tengo mi hermoso elito de palmar Y como voy a estar en agua para poderlo mudar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, cuando no tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, cuando no tengo limón ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Viejo! ¡Eh! ¡A lo fuerte! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti yo voy a pescar Al cuando me pierda agua, me se quita despalmar Yo te voy a estar en la agua para poderlo pescar Camarón, te lo tu quieres, camarón, te lo tu doy Camarón, te lo prefieres, con salsita y con y voy Camarón, te lo tu quieres, camarón, te lo tu doy Camarón, te lo prefieres, con salsita y con y voy ¡Vámonos amigos! ¡Eh! 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 ¡Arro con la gloria! ¡Uh! ¡Uh! Música 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 Que vivan las mujeres, que vivas que son Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres ¡Que viva el amor! Dice que soy un joiego, que soy palacero, que soy algariego Que voy con la banda pichando con ganas, que soy de los peones Para que no haya perdido la misma gente Seguir por la gente que diga a la gente yo soy un sol Hay chiquititas que bien las veo, como decirles que no Yo tan hermosa como las quiero, quiero palabras de honor Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres ¡Que vivas que son! Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres ¡Que viva el amor! ¡Hey! Señora su palo verde ya se le acaba secando Anoche se lo regué y le amaneció floreando Señora su palo verde, ella se le estaba secando Y anoche se lo regué y le amaneció floreando No quiere que se le seque arreglo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Por el miedo de mi compadre no bota tu chihuahua Del miedo que le tenía al hijo de la guayagua Por el miedo de su coyote no bota tu chihuahua Del miedo que le tenía al hijo de la guayagua Quiere que la justifique, salve a ser pa' la vereda Que a veces tan hombrecito y en el camino se queda Este es un son muy bonito Estos son, esos son, esos son de los aguacates Que en la cantina verde se retozan los mellates Que en la cantina verde se retozan los mellates Este es un son muy bonito, esos son de los aguacates Desde ahorita les digo Acodí, acodí, acodí Que me toquen suavecito el son de los aguacates Que me toquen suavecito el son de los aguacates Desde ahorita les digo Acodí, 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 acodí Estoy juntando tostones Para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Que venga la aguacate, que me toquen mis rancheras Que venga la aguacate, que me toquen mis rancheras Estoy juntando tostones y llenando las alejas Este es un son muy bonito, esos son, esos son, esos son de los aguacates Que en la cantina verde se retozan los mellates Que en la cantina verde se retozan los mellates Este es un son muy bonito, esos son de los aguacates Y va a dejar especialmente para Carlita Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Tu mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Y el compadre de la cumbia que bailaba como una diosa Yo la adoré Y el compadre de la cumbia que bailaba como una diosa Yo la adoré Tu mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Tu mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecian los mejores corazones Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mi pobre corazón Que el compadre de la cumbia que bailaba es como una diosa, yo la adoré Que el compadre de la cumbia que bailaba es como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mi pobre corazón Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaques dicen pues que te traes hombre llorí Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te traes hombre llorí Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma sieble de amor Son unos ojos tan primorosos Que ojos hermosos no he visto yo Son unos ojos tan primorosos Que ojos hermosos no he visto yo Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro con plenecir Y yo les digo que mienten, mienten Y yo les digo que mienten, mienten Me duele el alma de tanto amar Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro con plenecir Y yo les digo que no te adoro con plenecir Y yo les digo que mienten, mienten Y hasta la vida daría por ti Y yo les digo que no te adoro con plenecir Y yo les digo que no te adoro con plenecir Y yo les digo que no te adoro con plenecir Y yo les digo que no te adoro con plenecir Y yo les digo que no te adoro con plenecir Y yo les digo que no te adoro con plenecir Y yo les digo que no te adoro con plenecir Y yo les digo que no te adoro con plenecir Y yo les digo que no te adoro con plenecir Desde mi abuela tu beco Dicen que nací en el roble Me dicen que soy ardiendo Porque de siempre se paran Si les son estos sombreros ya verán como reparar Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que vuelve a tu beco Que me siga la tambora Que me toquen y griten Después de niño perdido Y por último Estoré en tu batería Como me pico Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios ¡Vámonos! 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 Me he desenenamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el balen Un balen pero con suerte Porque es una satonga Yo no me derrago a la muerte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por último recho vengo Que me siga la tambora Que el tiempo tiene que viste Después de niño perdido Y por último el coreto Pa' que vean como me pico Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios Cierro 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 Ese bromeo anhelo por volverte a ver Las mujeres encienden querer, son hembras de amor Tienen lindos ojos y labios hermosos que son un primón Soy del mero final, donde se rompen las olas Y busco una que te solan y que no te cae marido Pa' no ser comprometido cuando resulte la bola Ay, mamá, por Dios, por Dios, tu borracho pecho Que me chica la tambora, que me chica el glitter Después el yo perdido, y por último, por eso Pa' que vean cómo me pito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Soy un pobre venadito que habito en la serranía Soy un pobre venadito que habito en la serranía Como en la serranía Como en la serranía que habito en la serranía Y en la serranía que habito en la serranía Y en la serranía que habito en la serranía Como en la serranía que habito en la serranía que habito en la serranía Y en la serranía que habito en la serranía que habito en la serranía Y en la serranía que habito en la serranía No más que me libre Dios Solo te unira Y en la serranía que habito en la serranía Pero salen a la puerta Yo tengo una ya que suena que quise mucho en sonora Que cuando ella baila en rubia y el clave se enamora Yo tengo una ya que suena que quise mucho en sonora Que cuando ella baila en rubia y el clave se enamora Ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Yo tengo una ya que suena, ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Andaba sacando papas, una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa Andaba sacando papas En eso me le acerqué A esa muchacha guapa Y me dijo la muchacha Que quiere mirar la papa Después me enseñó su papa El amor ya que suena, ay, mi ya que suena Su papa no me dejaba Que yo le viera la papa Ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Tu papa no quiso ver La papa que yo tenía Pero la muchacha guapa Mi papá si la quería Ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Tenía muy buena papa Tu papa se despidó Y así juntamos la papa Y así juntamos la papa Me puse a sacar yo papa Junto a esa muchacha guapa Y luego yo le decía Aquí tengo ya la papa Su papa no quiso ver La papa que yo tenía Pero la muchacha guapa Mi papá si la quería Ay, mi ya que suena, ay, mi ya que suena Tenía muy buena papa Su papa se despidó Y así juntamos la papa Su papa se despidó Y así juntamos la papa Su papa, su papa se despidó Y así juntamos la papa ¡Vámonos! ¡Fuera el favor! ¡Fuera el favor! ¡Finaloa! 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 Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Mirada su pelo y su boca, enloquecía no me fue el corazón Su mirada su pelo y su boca, enloquecía no me fue el corazón Me comparto la cume que bailaba, como una diosa, yo la doyé Me comparto la cume que bailaba, como una diosa, yo la doyé Su mirada su pelo y su boca, enloquecía no me fue el corazón Su mirada su pelo y su boca, enloquecía no me fue el corazón ¿Dónde nos tiramos? ¿Dónde nos tiramos? Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Su mirada su pelo y su boca, enloquecía no me fue el corazón Su mirada su pelo y su boca, enloquecía no me fue el corazón Me comparto la cume que bailaba, como una diosa, yo la doyé Me comparto la cume que bailaba, como una diosa, yo la doyé Su mirada su pelo y su boca, enloquecía no me fue el corazón Su mirada su pelo y su boca, enloquecía no me fue el corazón Su mirada su pelo y su boca, enloquecía no me fue el corazón López, cálculo los powerful y control ¡Vamos señores! Que no hacen auto-calernizados ¡Vámonos! ¡Va a llegar para el cerro! ¡Va, vay, ve, ve! ¡Va, vay, ve, ve! ¡Va, vay, ve, ve! ¡Va, vay, ve, ve, ve! ¡Va, vay, ve, 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 ve! ¡Echo ya! ¡Va, vay! ¡Va, vay, ve, ve! ¡Va, vay! ¡Va, vay! Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es barrandear Que me toquen la coca, lo que yo quiero es barrandear Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es barrandear Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es barrandear Que me toquen la coca, lo que yo quiero es barrandear Hey, yo quiero que me toquen la cococha ¡Vámonos! 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 El que anda enamorado Y que no tiene que gastar ¿Quién le echa una madre de agua Conterro a remojar ¿Quién pernibido al làbido nábido dónde está? Trasposa navidad Tú poniéndose restículos Arreglando ese peinabido, las hijas del pan y un labio ¿Por dónde lloró un peor? El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido, tabio, navido, ¿dónde está? Tu cosa navidad, confundiéndose el vestíbulo Arreglando ese peinabido Y el perdón de su rumble Y el perdón de su rumble ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Dice que soy nuestro llego, que soy palo entero, que soy el tariego Que voy con la banda pichando con ganas, que soy de lo peor Para que no haya perdido la misma presentación Y algo a la gente que diga a la gente yo soy un sol Hay chiquititas que bien las veo, como decirles de no Son tan hermosas cuando nacieron, quiero palabras de honor Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Qué lindas que son, y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Que viva el amor Señora su palo verde ya se le estaba secando Anoche se lo regué y le amaneció floreando Señora su palo verde ya se le estaba secando Y anoche se lo regué y le amaneció floreando No tiene que ser ese que arreglo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Por el miedo de mi compadre no bajó su chihuahua Del miedo que le tenía al hijo de la guayagua Del miedo que le tenía al hijo de la guayagua Quieres que le justifique, suálgase pa' la vereda Y a ver que está nombrecito y en el camino se queda Este es un son muy bonito Este son, este son, este son de los aguacates Que en la cantina verde se retozan los mellates Que en la cantina verde se retozan los mellates Que en la cantina verde se retozan los mellates Este es un son muy bonito Es un son de los aguacates Este es un son muy bonito El nombre de venta Si no me llivolta la cantina verde se retozan los mellates Subtitulado por M Haven Acoditita les digo, acodititos mis cuates Estoy juntando tostones para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Que venga la aguasaveña y me toquen mis rancheras Estoy juntando tostones y llenando las alejas Este es un son muy bonito, este son, este son, este son De los aguacates, que hay en la cántina verde, se retozan los mellates Este es un son muy bonito, este son los aguacates Este son los aguacates, que hay en la cántina verde, se retozan los mellates Este son los aguacates, que hay en la cántina verde, se retozan los mellates Este son los aguacates, que hay en la cántina verde, se retozan los mellates Este son los aguacates, que hay en la cántina verde, se retozan los mellates Este son los aguacates, que hay en la cántina verde, se retozan los mellates Este son los aguacates, que hay en la cántina verde, se retozan los mellates Este son los aguacates, que hay en la cántina verde, se retozan los mellates ¡Suscríbete al canal! 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 Sonora querida tierra consentida de dicho placer Extraño tu cielo que cifró mi anhelo por volverte a ver Sus lindas mujeres encienden querer, son hembras de amor Tienen lindos ojos y labios hermosos que son un primón Soy del melocinalo donde se rompen las olas Y busco una que me solan y que no estoy camarido Pa' no ser comprometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, que borracho pecho Que me siga la campora, que me toquen el glitter Después el día perdido y por último, por eso Pa' que vean cómo me pido Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Soy un pobre venadito que habito en la serranía Soy un pobre venadito que habito en la serranía Como hermoso que habito en la serranía Como hermoso ya nacido, no va Cuál agua del día que no siento tan bonito Y en tu brazo, en tu brazo, vida, mía Y 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 en tu brazo, vida, mía Le dije a una muy bonita que se me lavaba el paño Yo dije a una muy bonita que se me lavaba el baño Me contestó la maldita si usted Quiere gastarlo baño en la madera Porque tarde le hace daño Quiere gastarlo baño en la madera Y las suegras de Pildón Yo con esta y me despido pero pronto doy la vuelta Yo con esta y me despido pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios de una niña más que muerta Esas que hay mamás por Dios pero salen a la puerta Yo tengo una ya que suena que quise mucho en sonora Que cuando ella baila en cumbia y el clave se enamora Yo tengo una ya que suena que quise mucho en sonora Que cuando ella baila en cumbia y el clave se enamora Ay niña que cita, ay niña que cita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay niña que cita, ay niña que cita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser sirenita Y todos los ya que dicen pues que tendrá el sombrero y yo le contesto a todos Que si me caso con yo Y todos los ya que dicen pues que tendrá el sombrero y yo le contesto a todos Que si me caso con yo Ay niña que cita, ay niña que cita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay niña que cita, ay niña que cita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser sirenita Sigue Un placer mi amigo Yo Fabricio Ale buena Confusión Andaba sacando papas Una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa Andaba sacando papas En eso me le acerqué A esa muchacha guapa Y me dijo la muchacha Que quiere mirar la papa Después me enseñó su papa Que la muchacha muy guapa Sus papas no me dejaban Que yo le diera la papa No me dejaban No me dejaban Hey Tu papá no quiso ver, la papá que yo tenía, pero la muchacha guapa, mi papá si la quería, a que muchacha tan guapa, tenía muy buena papá, tu papá se despidó, y así contamos la papá. Me puse a sacar yo papá, con tu esa muchacha guapa, y luego yo le decía, aquí tengo ya la papá, tu papá no quiso ver, la papá que yo tenía, pero la muchacha guapa, mi papá si la quería, a que muchacha tan guapa, tenía muy buena papá, tu papá se despidó, y así contamos la papá. ¡Gracias! 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 Que me toquen las cocochas, lo que yo quiero es gozar, que me toquen las cocochas, lo que quieras va a randear. Que me toquen las cocochas, lo que yo quiero es gozar, que me toquen las cocochas, lo que yo quiero es va a randear. Vente, vente, vente. ¿Para qué te haces? Ándale una. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ándale Fabricio. Tú que quieres que me toquen las cocochas. Ándale Fabricio. Ándale. Ándale muchachos. ¡Ey, yo quiero que me toquen las cocochas! ¡Gracias! 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 Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero viento abierto que yo soy un hombre, que tengo mi hermoso y lindo café Pero viento abierto que yo soy un hombre, que tengo mi hermoso y lindo café A ver si podemos levantar tierra señores, vámonos 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 Tú me pides una ropa y yo te lo voy a dar, yo te quiero un brazo, con ti lo voy a pensar Ahí tengo mis brazos, muy cerquita de espalmar, que no voy a estar en el agua para poderlo mudar Camarón, pelo, tú quieres, Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cuando te tengo limón Camarón, pelo, tú tienes, Camarón, pelo, tú doy Camarón, pelo, prefieres cuando te tengo limón ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, sí! Y yo con las otras clases no lo voy a dar ¡Sí, sí! ¡No, no! Cuando vamos a la playa llevo un pico de llardón También llevo mi guitarra pa' alegrarme el corazón Ahí tengo mi gran agua, mucha quita del palmar Voy a asar el agua para poderlo prestar Camarón, pelo, tú quieras, camarón, pelo, soy Camarón, pelo, prefieres cosas y tengo limón Camarón, pelo, tú quieras, camarón, pelo, soy Camarón, pelo, prefieres cosas y tengo limón Tú me pides, camarón, yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi gran agua, mucha quita del palmar Yo te voy a asar el agua para poderlo prestar Camarón, pelo, tú quieras, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas y tengo limón Camarón, pelo, tú quieras, camarón, pelo, soy Camarón, pelo, prefieres cosas y tengo limón ¡Vámonos, Miguel! ¡Garro con la gloria! ¡Garro con la gloria! No sé para mí, como la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdo de una muerte y no vendrá Oye, me hiciste luego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta el morir Ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta el morir No sé para mí, como la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdo de una muerte y no vendrá Oye, me ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta el morir Ya estoy muy duro, ven pa' encontrarme tan querido Yo como poco, pero mucho, muy seguido A mí la vida de abogado me gusta Me está matando eso, sí, pero me gusta Ya no cantan los pancaros, ya no están en los árboles No me importan tus cosas, yo me voy a emborrachiar Yo en el viernes y el sábado, yo los uso pa' la cruda Y un domingo me dedico, me dedico a la franja Y el que no toma no es hombre, su señor ¡Vámonos para su acateca, su señor! A la señora que está vendiendo por allá con la charola Saludos para ella, con la mejor Pa' mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas, pero si ya no más está Y hay cuantos años y cuantos años en la vida Como lo quiero nada más por la bebida ¡Salud! Ya no cantan los pancaros, ya no están en los árboles No están en los árboles, no están en los árboles No me voy a emborrachiar Pero en el viernes y el sábado, yo los uso pa' la cruda Yo no me dedico, me dedico a la franja ¡Ay, ay, ay, guau! ¡Aquí a todos, su señor! ¡Ain lado, mi amigo, el gavilar! ¡Nos ángeles, California! ¡Fuén! ¡Ain lado, mi amigo, el gavilar! ¡Claro que soy, Anariego, que voy con la banda Pichando con ganas, que soy lo peor Para que no haya ser fiesta, me la presento Si ya no la fiesta, que diga la gente Yo soy tu soy ¡Ay, chiquititas, que bien las veo! ¡Cómo decirle este no! ¡Son tan hermosas con todas! ¡Quiero! Yo quiero palabras de honor y que vivan las mujeres Que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que vivan el sol y que vivan las mujeres Que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que viva el amor ¡A ver! Dice que soy mujeriego, que soy palacero, que soy alarego Que voy con la banda pichando con ganas, que soy de lo peor Para que no haya un cliente de la misa presente Señor, por la gente que diga a la gente yo soy de lo mejor Hay chiquititas que bien las veo, como decirles que no Son tan hermosas como las quiero, quiero palabras de honor Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Qué lindas que son, y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Señora su palo verde Ya se le estaba secando Anoche se lo regué Y le amaneció floreando Señora su palo verde Ya se le estaba secando Y anoche se lo regué Y le amaneció floreando No quiere que se le seque Regno todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Por el miedo de mi compadre No bajó su chihuahua Del miedo que le tenía Al hijo de la guayagua Del miedo de su coyote No bajó mi chihuahua Del miedo que le tenía Al hijo de la guayagua Quiere que le justifique Sálvese pa' la vereda Que a veces tan hombrecito Y en el camino se queda Este es un son muy bonito Este son, este son, este son Este son de los aguacates Que en la cantina verde Se rengozan los mellates Que en la cantina verde Se rengozan los mellates Este es un son muy bonito Eso es, son de los aguacates Desde ahorita les digo Acodí, acodí, acodí Que me toquen suavecito El son de los aguacates Que me toquen suavecito El son de los aguacates Desde ahorita les digo Acodí, acodí, acodí Que me toquen suavecito Estoy juntando tostones Para cuando, para cuando Para cuando yo me muera Que venga la aguacate Que me toquen mis rancheras Que venga la aguacate Que me toquen mis rancheras Estoy juntando tostones Y llenando las alejas Este es un son muy bonito Este son, este son, este son Este son de los aguacates Que en la cantina verde Se rengozan los mellates Que en la cantina verde Se rengozan los mellates Este son muy bonito Este son de los aguacates Audio jungle 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video